¿Qué le pasa al norteamericano promedio con las motosierras? Hay una fascinación en el gran país del norte por las motosierras. Yo debo reconocer que aquí en Lanús, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Cono Sur, nunca vi una motosierra funcionando a menos de 5 metros de distancia. No toqué nunca una, no acaricié la motosierra nunca, así que acá abajo va a aparecer una casilla de correo donde pueden enviar dólares para que Epifanio se compre una motosierra y duerma con ella haciendo cucharita. Ah, y también manden plata para comprar cucharitas porque justamente yo estoy revolviendo el café con el dedo y es dolorosísimo para mi alma y mi mamá sufre mucho por mí. Entonces, vamos a jugar Chainsaw Maniac, o sea, miren cómo lo pronuncio, Chainsaw Maniac, el maníaco de la motosierra, un juego que emula un poco al Resident Evil 4 mezclado con las típicas portátiles que tanto le gustan a Epimundo. Este juego de portátiles LCD no salió al mercado, es simplemente una simulación de un juego, pero que mezcla lo mejor de los dos mundos porque tiene la estética de un juego de art tipo Resident Evil y la jugabilidad, como le gusta a Don Epi, de los juegos viejitos de pantalla LCD. ¿Se cuelgan conmigo de la motosierra? Por cierto, esta página ya no está disponible, está solamente en archive.org, así que voy a dejar el link abajo, por favor apurense a jugarlo esto porque va a desaparecer. Vamos con el loco de la motosierra, tenemos que eliminar a los locos y para eso tenemos un cuchillito, ¿no? Ahí tienen el cuchillito, ahí va, pero nos vamos quedando sin cuchillos porque los cuchillos afilan, así que vamos a ir a recoger nuevos, hay que tener mucho cuidado de no quedarnos sin cuchillas. Ahí va, recogemos, perfecto. Me parece genial, ¿eh? Me parece bocanada de aire fresco y me lo recompraría este juego si estuviese real. Miren la estética, lo manchado del... Sí, miren, imagínense si existiese una carcasa real de este juego, si existiese un juego así. Uy, me quedé sin cuchillos. Me quedé sin cuchillos, son tres nada más y me olvido. Imagínense una carcasa así, ¿no? Un carcass. Bueno. Vamos a tratar de dejar la mejor marca posible porque Don Epi tiene honor. Tampoco es cuestión de boludear mucho y perder. Vamos a jugar bien. Pero me quedo pensando en qué lindo que sería... Qué lindo que sería este juego... No sé por qué siempre... Soy muy disperso, perdón. Pero qué lindo que sería este juego en versión real, física. Así, con gráficos LCD, todo. Pero con esta carcasa manchada de sangre. Que venga con una pintura... Como si fuera manchado con pintura. Que se note. Que se note que tiene una capa de algo encima. Qué bueno que estaría. Eso es lo que permite lo digital, ¿no? Soñar con... ¿Y por qué no lo vamos a hacer este juego? Cuando las impresoras 3D sean baratas. Y podamos imprimir en nuestra casa todo. En la carcasa también de esto. Podríamos tranquilamente crearnos una versión personalizada. Porque también no es muy difícil recrear esta pantalla LCD. Seguramente con cualquier mini computador de ahora. Uy. Ah. Con cualquier mini computador. Con un Raspberry o algo así. Podemos emular un montón de estos juegos. Bah. Espectacular. Espectacular. Hasta acá llegó mi amor. Vamos a ver si podemos enviar el puntaje o no. Bueno. Qué sé yo. No sé. No creo que funcione. Porque es una página que está archivada. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado. Esto fue... Chase on Maniac. Para... Para portátiles de mentiras. Para portátiles emuladas en una PC. No se puede acceder al sitio web. Por supuesto. Nos vemos dentro de unas escasas horas. Con otro juego portátil. ¡Este mundo! ¡Gracias!